Mi nombre es Pepe Verdú y voy a hablaros un poco sobre los minisimulacros y simulacros, cómo están organizados en la Academia Mirasturias y sobre su importancia. Para empezar, presentarme un poco. Me llamo Pepe, vengo de Alcoy, una pequeña ciudad de Alicante, que es conocida por sus moros y cristianos, pero estudié la carrera en Reus, en la Universidad Rovira y Virgili, de donde me llevo unos recuerdos increíbles y sobre todo unas personas que pasaron a ser como mi familia. Además, tuve la oportunidad de vivir un año de Erasmus, cosa que os recomiendo 100%, y después ya para preparar el MIR decidí venir a Oviedo, porque consideraba que era la Academia que mejor potencial podía sacarme. Así que, una vez terminé, hace ya casi un año, decidí especializarme en otorrinolaringología, en el Hospital Clínico de Valencia, y aquí he puesto una foto de la primera vez que operé a milagras y vegetaciones. Y ahora ya pasamos a lo importante. Bueno, simulacros, minisimulacros, ¿qué es esto? Los minosimulacros son exámenes de tipo test con 112 preguntas y una importancia similar a la del MIR. Dícese, asignaturas como pueden ser preventiva o digestivo, acumularán más preguntas que otras como dermatología o anatomía patológica, que tendrán menos. Un simulacro es exactamente lo mismo, pero dos veces. 225 preguntas, que además, a partir del año que viene ya vamos a incorporar las 10 de reserva como en el MIR, y también con una importancia de asignaturas como se ha venido haciendo en los últimos MIRs, más las más importantes y menos preguntas, las que han recibido menos durante el MIR. Porque precisamente os estáis preguntando, ¿cómo es el MIR? Pues el MIR es un examen tipo test de 225 preguntas con 4 posibles respuestas. Esta también es una modificación de la última edición del Ministerio, porque previamente eran 5 posibles respuestas. Y 10 preguntas de reserva, que además esto es lo que vamos a incorporar ya a partir del año que viene, que en los simulacros también van a estar incorporadas estas preguntas de reserva. Y además suele haber unas 20-30 preguntas relacionadas con las imágenes. Vale, ya tengo claro. ¿Cuándo voy a hacer los simulacros? ¿Cuántos voy a hacer? Pues durante el MIR Plus, chicos, es el curso que vamos a realizar durante sexto de medicina, se realiza un mini simulacro por semana. En total 35 mini simulacros. ¿Y por qué hacemos mini simulacros? Porque sabemos que durante sexto estáis con el TCG, con las prácticas, en fin, con dos horas a la semana para dedicar a las preguntas del MIR, creemos que es suficiente. Después, durante el curso intensivo MIR Plus, que es el que realizan los chicos desde junio hasta el día antes del MIR, se va a realizar más o menos un simulacro a la semana. Hay sábados que tenemos asignaturas para estudiar y sábados que tenemos el simulacro. En total 21 durante el curso. Y además, el mes previo al examen MIR vamos a realizar un mini simulacro al día. ¿Qué tal? ¿Os parece que es mucho o poco? Creo que no está mal, la verdad. Vale, ¿y por qué simulacros y mini simulacros? Bueno, la razón principal es que el examen MIR, chicos, es tipo test. Así que no podemos estudiar sin preparar la manera en que nos van a examinar. Seguro que durante la carrera os ha pasado que alguna asignatura, bueno, yo esta creo que la voy a petar, me lo he aprendido todo de pe a pa y no hemos repasado exámenes de otros años o no sé cómo me lo preguntan. Llego el día del examen y me pueden pillar porque no se me había imaginado esa manera de preguntarlo. Esto no nos puede pasar durante el MIR. Tenemos que llegar a la meta habiéndolo preparado todo al detalle. ¿Por qué son importantes? Evidentemente no hay que tenerle miedo al examen tipo test y también hay unos trucos que los vamos a ir cogiendo con la práctica. Simplemente al empezar a leer una pregunta ya vamos a ver qué es lo que nos está preguntando el examinador o por cómo está formulada, si es cierta o falsa. Además, importantísimo, cada semana vamos a estar repasando conceptos de cada una de las asignaturas que hemos estado estudiando. Y esta, chicos, es la manera de mantener la memoria a largo plazo. Es diferente el tema del estudio durante la carrera. Y por último, la gestión del tiempo. Sabemos que en el examen no vamos a tener más tiempo. No podemos decir cinco minutos más. No, cuando se acabe el tiempo no habrá vuelta atrás. Y cada pregunta vale lo mismo. Así que no vale la pena pararse cinco minutos en una porque todas cuentan lo mismo. Y esto lo practicamos también con los simulacros. Bien, ¿cómo afrontarlos? Lo más importante es un ambiente adecuado. No me vale que digáis pues yo voy a preparar, estoy más concentrado en la cafetería o me voy a un parque porque me gusta escuchar los pajarillos. No. Tiene que ser en un aula porque es como va a ser el día del examen MIR. No hay que ponerse nerviosos, pero hay que prepararlo como si estuviésemos en el día del examen. Hay que tomárnoslo en serio. Lo importante es hacerlos de una vez. Es decir, tampoco me vale hacer cien preguntas ahora y esta tarde cien más. Tenemos que simular la situación real del MIR. Así que todo de una vez y sin parones. ¿Cómo? En cuatro horas. En la academia preparamos los simulacros en cuatro horas porque sabemos que el día del examen MIR entramos en un bucle espaciotemporal que cuando te quieres dar cuenta, miras el reloj y ya se te ha pasado el tiempo. Así que tenemos que aprender a gestionar bien el tiempo y no sabéis lo frustrante que puede llegar a ser no poder demostrar todo lo que sabemos en el examen MIR y creedme que pasa porque hay gente que se queda sin tiempo. Así que tenemos una hora de margen para ese día clavarlo. Y además, el consejo que a mí más me hubiese gustado tener es conocernos a uno mismo. Los simulacros nos van a servir para probar, hacer todo tipo de pruebas. Por ejemplo, mi consejo es, en el primer simulacro vamos a empezar por las preguntas con imagen y vemos qué tal. En el siguiente las dejamos para el final. El siguiente voy a pasar la plantilla pregunta a pregunta. El siguiente por bloques. El siguiente prefiero comer dulce que salado porque me va a dar más sed. Es que probéis cada uno de los simulacros. No le deis tanta importancia. Voy a subir o voy a bajar en este simulacro porque al final, evidentemente, eso lo vamos testando. Pero lo importante es conocernos para llegar al MIR con todo detalle, sabiendo qué es lo que nos va mejor a cada uno. Y bueno, al acabar ya los mini simulacros, ¿qué es importante? La corrección. ¿Cuándo tiene que ser? Justo cuando acabamos. ¿Y por qué? Porque probablemente si lo dejas para otro momento ya no voy a recordar por qué la respuesta era la 1 y por qué no he puesto la 2. Entonces, en ese momento lo tenemos claro. Además, es muy importante que estemos, si nos quedamos a dar corrección, estemos atentos. No me vale quedarme porque voy a sentirme mejor conmigo mismo y ya está. No. Si nos quedamos, estamos atentos y además tomamos anotaciones. No hace falta apuntarlo todo, pero quizá una red alemo técnica que nos digan y nos vaya a servir o aquello que llevo tres simulacros fallando, me lo apunto en un post-it a la nevera y no se me va a olvidar. ¿Vale? Bueno, entonces ya para acabar, que seguro que me paso de tiempo, quiero que os llevéis para casa. Que los simulacros y mini simulacros son fundamentales para la preparación del MIR, pero sobre todo quiero que os vayáis con estas ideas. El MIR no es una época tan horrible como la pintan y vais a aprender a disfrutar muchísimo de vuestro tiempo libre. Que no dejéis que nadie os diga que no podéis conseguirlo y que es muy difícil. Podéis con todo. Disfrutad de cada paso que hagáis. Disfrutad del momento y disfrutad de la carrera porque habéis elegido la profesión más bonita del mundo y estáis a punto de conseguirlo. Si os caéis tres veces durante la preparación, levantaos cuatro y cada vez más fuertes. Y sobre todo recordad que con una buena actitud todo lo podéis lograr. Muchas gracias. 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 Gracias.